¿Qué ha hecho eso? Esto de acuerdo con el sitio web Power Outage. Al otro lado del país, en la costa del Pacífico, casi 27 mil personas fueron evacuadas en California ante los riesgos de inundaciones y deslaves por el más reciente río atmosférico. Los meteorólogos advirtieron de vientos con ráfagas de hasta 113 kilómetros por hora. Los apagones afectaron a más de 330 mil personas en las zonas del norte y centro del estado. Una serie de tormentas ha golpeado a California a lo largo del invierno, dejando daños por miles de millones de dólares, comunidades arrasadas, cortes de energía y deslizamientos de tierra. Estamos viendo algunas imágenes, lo comento para quienes nos siguen por televisión, de estos acontecimientos climáticos extremos que han golpeado a Estados Unidos en una y otra costa, con nevadas en el este y con fuertes lluvias en el oeste. Por otro lado, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró alerta roja a Lima y la provincia de Callao, vecina de la capital, ante la posibilidad de llegada de lluvias intensas por la presencia del ciclón Yaku en el Océano Pacífico. Vamos a escuchar lo que dijo. Ratificamos nuestra permanente coordinación con los tres niveles de gobierno. Continuaremos informando a toda la población peruana de manera ininterrumpida. Agradecemos a ustedes, señores de la prensa, y a ustedes, hermanas y hermanos de Lima Metropolitana y el Callao, mantener la calma efectivamente, pero también la alerta frente a esta alerta de naranja a roja por el paso del ciclón Yaku. Gracias. 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 Gracias.